Hay una planificación adecuada. Para hablar de todos estos temas, tenemos al otro lado del Atlántico, nada más y nada menos que en Miami, a Ana Mercedes Díaz. Buenas noches, Ana Mercedes. Buenas noches, Jesús Ángel. Ana Mercedes, la verdad que una persona como tú, con la experiencia que tienes en Recuento, que has trabajado precisamente en estos temas, ya has denunciado en varios medios cómo se han podido manipular las votaciones del 28 de abril en España. Según tu opinión, y según está leyendo en otros medios, la clave estaría en el sistema informático. ¿Qué hace el escrutinio? Bueno, permíteme decirte, yo tengo 40 años de experiencia en materia electoral, estuve 25 años en el máximo organismo electoral venezolano y 15 años tengo investigando la situación de las elecciones auténticas en otros países. Lo primero que tiene que saber España es que el primer alerta para cualquier especialista electoral es el tema normativo. Yo estuve en noviembre del 2018, el año pasado, en España precisamente, di un foro y hablé de cosas muy puntuales en materia electoral. La primera, la normativa. Tú no puedes cambiar, introducir nuevos elementos en un proceso electoral por lo menos seis meses antes del proceso. Y esto tiene algo, digamos, lógico, Jesús Ángel. Los procesos electorales tienen varios protagonistas, varios actores. Los procesos electorales están los partidos políticos, están los candidatos, está la gente que vota. Entonces tú no puedes cambiar o introducir elementos en un juego sin que los participantes tengan tiempo ni siquiera a saber qué es lo que está pasando. Ese es el primer alerta, y ese es lo primero en donde yo hablo del tema del posible fraude electoral en España. Porque en el año 2009, en la elección de... en Honduras, con Roberto Micheletti, en un foro antes de las elecciones se hacían muchas preguntas, hasta que se hizo una sola. ¿Hubo un cambio en la normativa electoral para estas elecciones? Y la respuesta fue no, e inmediatamente no se discutió más. El cambio de la norma electoral, Jesús Ángel, es fundamental, fundamental como primer indicio del fraude electoral. Esto te lo quiero decir porque mucha gente dice, ¿dónde está la prueba? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, porque es que el fraude se comete antes, durante y después del proceso electoral. El fraude es un todo, que comienza hasta desde el mismo momento que hay encuestas que te pronostican y te hacen ir marcando una matriz de opinión de tal forma que cuando sucedan esos resultados, alguien diga, ah, pero esa encuesta, ya, esos resultados están buenos, porque ya la encuesta lo dijo. Ana Mercedes, en este caso, por ejemplo, en España, fueron las encuestas de Tezano, que eran unas encuestas que en principio no tenían ningún tipo de credibilidad, que han acertado prácticamente con los escaños, por lo menos del Partido Popular, del Partido Socialista, y casi que desde vos. Bueno, fíjate la razón que tú me estás dando, porque yo veo, y tengo que decirlo, o sea, es una inocencia, yo, porque en el tema electoral, lo primero que, el primer enemigo que tenemos, los que tratamos de denunciar y hacer ver el fraude electoral, es la inocencia de la gente, porque la gente no lo cree, la gente inocentemente dice, no, aquí no puede pasar, esto es imposible, nosotros estamos blindados. Yo tuve varias discusiones con algunos españoles en ese sentido, porque ellos me decían, es que el proceso electoral es perfecto en España, es manual, tenemos control. Resulta que muchos españoles no sabían que la totalización, que es la última fase de los procesos electorales, es automatizado, y es donde entra precisamente esa caja negra, esa caja oscura, donde el fraude es casi imperceptible, y muy poco, y no deja rastros, y es muy difícil, de, vamos a decir, de descubrir. Entonces, el tema de España, es que se ha combinado, la inocencia de un pueblo, la inocencia, la creencia, de un pueblo, con encontrarse, de buenas a primeras, un sistema, totalmente fraudulento, que comienza, como te he dicho, con la introducción, y con la modificación, de cualquier ley, que tenga que ver con procesos electorales. Ana Mercedes, entonces, según tu opinión, lógicamente es verdad, que se cambió la forma, aquí en España, de hacer el escrutinio, llega la segunda parte, la gente empieza a votar, y los apoderados, o los interventores, o los vocales de la mesa, empiezan a pasar los datos, a la Junta Central Electoral, esos datos, pasan por un sistema informático, en tu opinión, ¿es ahí en ese sistema informático, donde empieza a haber, la manipulación de votos? Sí, fíjate, yo te voy a decir, por qué puedo, por qué, por qué yo te voy a decir, o sea, fíjate una cosa, vamos a separar una cosa, de la otra, por qué yo digo, que sí, hay manipulación, en las transmisiones, de los resultados electorales, porque ya yo lo vi en Ecuador, yo tuve la oportunidad, en Ecuador, de ver un sistema, muy parecido al español, el voto era manual, las actas eran manuales, pero después las actas, eran llevadas a otro sitio, y en ese sitio, se hacía el escaneo, y la transmisión, del acta, para la totalización, entonces, ¿qué pasó? pudimos lograr, en Ecuador, determinar, y comparar, un acta, manual, con la imagen, que había sido reproducida, a través de la transmisión, del escaneo, del acta, es decir, que hay esa prueba, esa, te la voy a hacer llegar, a tu equipo, de, de televisión, para que la tenga, porque es una prueba, muy interesante, creo que es la única, vez, la única, ves que hemos podido, probar in situ, la situación, por como, porque te digo, como el fraude, el cambio, es en la transmisión, no deja rastro, para tu detectarlo, tienes que tener, el acta manual, los resultados manuales, y cotejarlo, con la imagen, que ha sido transmitida, y eso, es muy complicado, entonces, fíjate, que pasa, hasta ahorita, yo estaba hablando, con varias, personas, que están muy interesadas, con el tema, del fraude, en España, y ellos están pidiendo, que los partidos políticos, den las actas, de escrutinio, para poder hacer, la totalización, y oh sorpresa, no tienen, los partidos, no, no, no tienen, esas actas, o sea, como te digo, ese, ese compromiso, eso cuando dicen, tenemos todas las actas, yo te pregunto, ¿en serio las tienen? las pueden facilitar, no, las pueden hacer llegar, un centro de totalización, que podamos corcotejar, y entonces, te dicen, bueno, no es que, es que fue por llamada telefónica, fue una fotocopia, no, nosotros, para, cuando tú vas a hacer una impugnación, tú la haces, con los indicios, y lo haces, con la prueba, digamos, en, en físico, que pasa, si los partidos políticos, no tienen las actas, no lo van a poder probar, desde el punto de vista, digamos, que la gente diga, sí, aquí está la prueba del fraude, por eso te digo yo, que el fraude, electoral, tiene, muchísimos, eh, amigos, en el sentido, de que, la gente lo niega, la gente no lo cree, generalmente, quieren una confesión jurada, que la gente diga, sí, yo cometí fraude, eso no va a ser posible, porque el que comete fraude, debe ir preso, entonces, por ejemplo, el voto por correo, yo estuve viendo el voto por correo, de ustedes, y es sumamente vulnerable, o sea, cualquiera puede hacer fraude, con el voto por correo, en España, les digo, en, en ese tema, hay casos, en, en Austria, de, de nulidad de votos, por, por la situación, el fraude, voto de correo, en Miami, hay presos, detenidos, personas, por, usar el voto por correo, para hacer fraude, entonces, el sistema español, es vulnerable, cuando yo estuve en noviembre, del año pasado, y creo que hay una, está en algunas redes, digamos, esa participación, que tuve, en relación al fraude, fue algo como, no es que, fue premonitorio, no, sino que hay reglas, hay reglas, para que los procesos electorales, sean transparentes, sean, vamos a decir, confiables, sean certeros, y desafortunadamente, en España, estas reglas, se han roto. Ana Mercedes, aquí sucedió, algo muy curioso, y tú, desde, y usted, desde su experiencia, que tiene, lógicamente, en estos procesos electorales, aquí hay un dato, que, generalmente, cuando se hacen los recuentos, los, bueno, los primeros resultados, son de los pueblos chiquitos, ¿vale? y, curiosamente, los resultados, que van dando, el reparto de escaños, cuando se llevaban, 4% de los votos, prácticamente, luego, coincidió con el 100%, sin tener en cuenta, que las ciudades, votan muy diferentes, a los pueblos, ¿eso puede ser, un indicio, de un posible fraude electoral? Es que, fíjate en una cosa, vuelvo y te repito, todo, todo cambio electoral, todo cambio, en las reglas del juego, te tienen que encender, las alarmas, el hecho, de que haya una encuesta, que haya dado, casi, casi perfecto, los resultados, y hay algo, Jesús Ángel, que te voy a decir, la gente lo sabe, el fraude, es algo, que la gente percibe, que a lo mejor, no lo puedes probar, que no dices, aquí está la prueba, pero la gente, lo sabe, lo percibe, lo siente, y yo te puedo decir, que la sensación, que hay de fraude, que en España, ha sido innegable, y es muy importante, que la gente entienda, que no estaba equivocada, que sí, que sí, lo ha, que sí, pues amigos, se nos ha cortado, la comunicación, con nuestra, querida compañera, Ana Mercedes, y... y...